¿Cuánto vale mirarte a los ojos? ¿Cuánto vale saber que no me envíes? ¿Cuánto vale saber que en el niño le ha resacado? También me sonreí Un abrazo en la frontera De dos metros sin barrera De una casa que se llena Con la historia que nos lleva En el juego y en la lucha En la mesa y en el barro Para palmas en lo alto Sos tan grisa, sos tan llanto Una charla, una canción Hoy el mundo no se puede Que aguantas el corazón Aun si todo se desviene Una charla, una canción Hoy el mundo no se puede Un abrazo en la frontera De dos metros sin barrera Cuando vale, mirarte a los ojos Cuanto vale, sabés que no vendís Cuanto vale, mirarte a los ojos Cuanto vale, rompe la porrín Una charla, una canción Hoy el mundo no se puede Cuanto vale, rompe la conciencia Cuanto vale, rompe la porrín En la frontera La barroa